Por esta razón, nunca debes doblar turno y trabajar de noche. En el 2021, una chica llamada Elisa trabajaba como costurera en una tienda de ropa muy reconocida. Elisa solía hacer su trabajo extraordinario, pero a pesar de todos sus esfuerzos, nunca lograba conseguir el aumento de sueldo que tanto le pedía a su jefe, lo cual era muy triste pues ella se hacía cargo de los gastos de su hermano pequeño, a raíz de que su madre había sido desempleada. No le quedó otra opción más que pedirle a su jefe que le permitiera doblar turno. De esta forma, su sueldo se duplicaría. A su jefe no le pareció mala idea, ya que era diciembre y en esas fechas siempre les aumentaba muchísimo el trabajo de costura. Eran las 10 de la noche y la tienda ya había cerrado. Todos los empleados se estaban despidiendo de Elisa. Solo se quedaría ella y un chico que hacía la limpieza. Eso la tranquilizaba, pues no le gustaba nada la idea de estar sola. Comenzó a trabajar. Era una tienda de ropa muy elegante, así que no podía distraerse porque algo podía salir mal y en todos los años que llevaba trabajando ahí, nunca había recibido una queja. Estaba sentada en su escritorio y de pronto se puso a pensar, que jamás había imaginado cómo era su lugar de trabajo por las noches. Realmente era muy distinto a cómo ella pensaba. Parecía un lugar muy inquietante, era muy silencioso. Solo lograba escuchar a lo lejos los ruidos que hacía el chico de la limpieza. Era una noche bastante fría. Se levantó para ponerse su chamarra y a lo lejos observó que un vestido se movía. Eso era prácticamente imposible, pues el chico de intendencia se encontraba haciendo los baños que estaban en el lado opuesto de la tienda. Se quedó observando fijamente el vestido. Pudo observar que las mangas se movían como si alguien estuviera dentro. Por un momento se arrepintió de haber doblado turno. Intentó pensar que solamente estaba cansada y regresó a su escritorio. Al abrir su cajón para sacar unas tijeras, se dio cuenta que había una nota que decía, Elisa, por favor, lleva estas telas al depósito. Eso le dio un poco de miedo, pues el depósito era un lugar muy oscuro, aún cuando fuera de día. Además, adentro estaba repleto de maniquís y se veía muy aterrador. Pensó en decirle al chico de la limpieza que la acompañara al depósito, pero no había rastro de él. Elisa pensó que quizás se había ido sin despedirse. Dudó mucho en ir al depósito, pero al final era su trabajo y tenía que hacerlo. Llegó al depósito, llevaba las telas en la mano, abrió la puerta y prendió la luz de su celular para alumbrar aquel sitio. Entró y dejó las telas en una mesa que se encontraba al fondo del cuarto. Dio la media vuelta para salir y lo que vio fue muy aterrador. Estaban todos los maniquís volteando hacia la puerta como tapando la salida. ¿Cómo era posible eso? Un par de segundos atrás, ella había atravesado esa puerta y no había visto nada. Su corazón comenzó a latir de manera inimaginable. Sentía que se estaba volviendo loca. Todos los maniquís comenzaron a mover las manos y la cabeza. Su mirada se dirigía hacia Elisa. Comenzaron a caminar hacia donde estaba ella, hasta que se vio completamente acorralada en la pared. En ese momento, tiró su celular al piso y la luz se apagó. Al día siguiente, la encontraron tirada en el piso, sin signos vitales, extremadamente pálida y con un aspecto aterrador. Sus ojos estaban totalmente en blanco y tenía la boca abierta. Nadie supo jamás qué fue lo que ocurrió esa noche en aquel sitio. Y hasta el día de hoy no se sabe nada del chico de intendencia.